José Ramón Cosío. Doctor Cosío, José Ramón, buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Buenos días, pues muchísimos temas, pero planteamos junto contigo detenernos esta mañana en el tema de los órganos autónomos del Estado. Más temprano escuchamos a María Marván, la expresidenta, la excomisionada presidenta del INAI, hacer una revisión de lo que está por venir con este tema del INAI. Pero en general estamos hablando de varios órganos autónomos y de un significado amplio de lo que representa desaparecer o extinguir estos órganos creados a la luz de una transición política democrática en México que ahora está desmantelándose, en pocas palabras. ¿Qué me dices de todo esto, doctor? Mira, primero creo que hay una cuestión que vale la pena tener como marco general, marco de fondo. Están desapareciendo los órganos, pero no están desapareciendo las funciones. Esto me parece que es muy importante que todos lo tengamos en claro. Si estuvieran desapareciendo los órganos y las funciones que esos órganos realizan, otra cosa sería. Pero lo que está desapareciendo es el INAI, el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Sistema Nacional de Mejora Continua en la Educación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Creo que lo más importante aquí es, antes de ver qué va a suceder, preguntarnos si efectivamente está desapareciendo, insisto, el órgano y la función o solo el órgano. Porque si lo que está desapareciendo el órgano, lo que nos tenemos que preguntar es quién va a ejercer la función de ese órgano que desaparece. Y la respuesta es que en muchos de estos casos se pretenden que sean secretarías de Estado, desde luego del gobierno federal. Entonces, no es que desaparezca el tema, sino que eso que hoy hace un órgano constitucional autónomo, lo va a realizar en el futuro una secretaría de Estado. Por ejemplo, pensemos el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hoy en día, la Comisión lo que está llevando a cabo son un conjunto de acciones para tratar de impedir que algunos actores económicos generen una condición de monopolio o una presencia enorme en los mercados que nos distorsionen los precios que afecten con la competencia y que al final del día tenga un impacto negativo, desde luego, sobre todo los productores, los consumidores, etcétera, de bienes o de servicios. Pero si la Comisión de Competencia Económica desaparece, va esa función a asignarse a la Secretaría de Economía. Eso dejémoslo así. Ahora, desaparece proponen el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Más allá de las implicaciones que esto va a tener respecto del capítulo noveno del Tratado de América del Norte y su revisión en el año 26, que también en eso debían irse dando cuenta quienes proponen esta desaparición, las competencias que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que son la asignación de la banda, la regulación de los muy importantes y poderosos actores en telecomunicaciones, va a pasar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, aquí creo que el fondo es quién entonces va a realizar, por un lado, las acciones para tratar de evitar una mala competencia económica o de plano una no competencia económica, y quién, por el otro lado, va a realizar las acciones que tienen que ver con las telecomunicaciones. En el primer caso, la Secretaría de Economía, y en el segundo caso, la Secretaría de Comunicaciones. Es decir, dos secretarías de Estado que forman parte de la Administración Pública Federal, cuyos titulares son nombrados y removidos libremente por la Presidenta de la República. Entonces, lejos de que las funciones se reasignen en otras instituciones, lejos de que las funciones se profesionalicen, simple y sencillamente se asignan a una Secretaría de Estado para que, mediante la política que genere la Presidenta de la República, esas funciones se realicen. Esto es lo que en el fondo me parece que se está dando aquí, bajo el cuento, que me parece un cuento, de que se trata de simple y sencillamente un ahorro, porque hay ahí muchísimo dinero, o que se trata de una institución que únicamente se ha dedicado a destruir los intereses de los mexicanos, etc. Esta retórica que ya lleva casi siete años o más, pero al menos siete años, construyéndose para decirnos cuántos males de la vida nacional provienen de estos órganos tan perversos en este sentido. Sin recordar que han sido los distintos congresos, las distintas legislaturas, los que han ido nombrando a estas personas. Pero creo que lo que nos debemos dar cuenta es que la desaparición de estos órganos, lo que está implicando es la concentración de funciones en la administración pública. Y el caso del INAI, que comentaba María Marván, sí tiene una condición particular. ¿Por qué? Porque el INAI es un instituto nacional, no es un instituto federal. De manera tal que el traslado de las competencias que hoy tiene el INAI como instituto nacional a una secretaría de la administración pública federal, ni de lejos puede cumplir con estas funciones. El INAI, por ser una institución nacional, tiene competencias sobre el Congreso de la Unión, los propios órganos constitucionales autónomos, la Suprema Corte de Justicia, la Auditoría Superior de la Federación, los jueces y magistrados, el Consejo de la Judicatura, etc. Y tiene también competencias con o respecto de las entidades federativas y todos sus órganos. Esto por su carácter nacional. En el momento en que se haga un órgano federal y quede adscrito a una secretaría de Estado, la de la función pública de carácter federal, no va a tener más competencias que respecto de la administración pública federal, la centralizada y la paraestatal. No podría tener la nueva secretaría funciones, por ejemplo, respecto al Poder Judicial de la Federación, respecto al Congreso de la Unión, respecto de otros órganos constitucionales autónomos, ni mucho menos por una mera distribución de competencias sobre las entidades federativas. Entonces, esta idea de vamos a quitar a la administración, al INAI, y lo vamos a transferir a una secretaría de Estado, ni siquiera alcanza, como en los otros casos, a tener la implicación que se puede. Creo que en el fondo lo que estamos viendo es, por un lado, el quebrantamiento de las funciones que estos órganos autónomos, con todos sus problemas, con todas las discusiones que sobre ellos hay, que eso desde luego nadie lo está negando, pero eso se puede corregir, no tiene por qué desaparecer, eso es un primer aspecto, que esos órganos se van simple y sencillamente a disolver, primer problema, donde se rompen una vez más los frenos y contrapesos, y segundo, se van a llevar esos órganos a la administración pública federal, para que sea el gabinete, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, el que o los que realicen estas funciones. Yo creo que en el fondo de esto se trata, más allá de los detalles. Yo insisto en el caso de las telecomunicaciones, desde mi punto de vista, el capítulo noveno del T-MEC, sí exige la existencia de un regulador autónomo, creo que si desaparece en el IFT, se verán en el enorme problema de que en la renegociación, que ya no va a ser revisión, ya nos está quedando claro con los nombramientos que está haciendo el presidente Trump, que vamos a una renegociación completa o profunda, al menos del tratado, a ver qué explicaciones les damos cuando haya desaparecido el IFT, y se diga, bueno, nos parece una gran idea concentrar en un árgano de la administración pública, que desde luego no puede ser un regulador autónomo por las propias características de una secretaría de Estado que no tiene esas condiciones, y me parece que ahí nos vamos a encontrar con un problema. Y el segundo problema, que ya si no tiene que ver con T-MEC, es la enorme consecuencia de haber disuelto al INAI bajo la idea, de verdad que me parece increíble, o del ahorro de los costos, o simple y sencillamente de la asignación de funciones. Y algo más en el INAI, que también creo que no se ha visto, lo siguiente, el INAI tiene dos grandes funciones, primero, la de la transparencia y acceso a la información, y la segunda, la de la protección de datos personales. Si el INAI es un órgano federal, que si la nueva INAI pasa a una secretaría de Estado que solo tiene, ojo, funciones federales, y dos, solo sobre la administración pública federal, porque una secretaría de Estado y la administración pública federal no puede tener acción sobre el resto de los pueblos federales, ni menos sobre las entidades federativas, yo me pregunto ¿Quién va a proteger los datos personales? Las personas todos los días, las que tienen las posibilidades, van a los laboratorios y dejan sus datos, van a los bancos y dejan sus datos, tienen acceso a redes, etc., y van dejando huella de sus datos. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Va a proteger esos datos personales? La Secretaría de la Función Pública no tiene las competencias jurídicas para llevar a cabo estas competencias, disolver el INAI con todos los problemas que pueda tener el INAI, va a ser también un problema central para la protección de datos personales. Como veo, yo, esto es de verdad un ejercicio puro y duro de concentración del poder mediante dos cosas. Uno, la desaparición de los órganos autónomos, y dos, la concentración de esas atribuciones o de esas funciones de los órganos desaparecidos en la Administración Pública Federal, cuyo titular es la Presidenta de la República. Ni más ni menos, doctor José Ramón Cosío, ahí está esta revisión muy puntual de tu parte sobre todo esto. Y bueno, pues, estamos también deteniendo la mirada en el tema de la prisión preventiva oficiosa dentro de los cambios que están acelerando este proceso. Estamos hablando de ya más de 40 modificaciones artículos de la Constitución en un tiempo muy corto. Y aquí hay un tema que es muy importante porque tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Habida cuenta de que México es un país con una sentencia en su contra relacionada con este tema y lejos de desaparecer la prisión preventiva oficiosa se está ampliando la lista de delitos. Hay uno en particular, pero en general, el tema de la ampliación, pero uno en particular que tiene que ver con defraudación fiscal y lo que podría uno imaginar en el mal uso de esta atribución que se pueda dar próximamente al Estado mexicano para meter a la cárcel de manera inmediata a alguien por este tipo de delitos. Además de la obligatoriedad a los jueces para que metan a la cárcel, para que ordenen meter a la cárcel a quienes sean acusados de esta lista de delitos ampliada. ¿Qué te dice todo esto, doctor Cocío, en este momento? Mira, empezó esta cuestión y yo creo que hay que reconocerlo en el año 2008 cuando se empezaron a generar excepciones contra la delincuencia organizada. En ese momento se tomó la decisión yo creo que muy peligrosa porque ha ido teniendo sus derivas de decir hay dos tipos déjame decirlos así de delincuentes los ordinarios aunque sean parezca una broma siniestra pues no lo es y los organizados o los excepcionales. Ahí se generó el arraigo se generó la prisión preventiva oficiosa se realizó el decomiso de los bienes vinculados con la delincuencia organizada y esto como todas las excepciones ha ido creciendo y efectivamente se consideró por una mayoría de la Suprema Corte de Justicia yo no estuve en esa mayoría que era factible aceptar que la Constitución tuviera restricciones al sistema interamericano la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que el Estado mexicano soberanamente voluntariamente se quiso someter determinó que el arraigo primero era totalmente incosional y tenía que desaparecer y segundo se estableció que la prisión preventiva sí cabía sí cabía siempre que fuera una prisión preventiva justificada es decir que la gente del Ministerio Público frente al juez de control le diera las razones por las que consideraba que una persona era peligrosa se podía escapar podía hacer un daño a la sociedad por decirlo en términos coloquiales y que esa persona debía enfrentar su proceso todavía ojo todavía en una condición de presunción de inocencia hasta esperar su sentencia dijo la Corte Interamericana que la prisión preventiva oficiosa es decir aquella que tiene que decretar el juez por el solo hecho de que una persona bajo el principio de presunción de inocencia sea acusada de la probable comisión de un delito era inconvencional se resolvió esto en dos casos y parecía que el asunto iba a ser lo que hemos visto en este sexenio que no se originó la prisión prevenista de sexenio pero si se ha utilizado me parece que es la confesión de un enorme fracaso en materia de seguridad pública da la impresión o se quiere dar la impresión de un estado fuerte de un estado vigoroso que tiene que utilizar la prisión preventiva oficiosa que no la justificada para meter a la cárcel a todas aquellas personas que están siendo apenas indiciadas apenas señaladas de la posible comisión de un delito da la impresión que es un estado que actúa con fuerza que actúa con prestancia ante esos delitos pero a mí me parece que lo que se sigue demostrando es o son los muchos fracasos que ha tenido la política de seguridad en el país ¿por qué razón? porque lejos de poder enfrentar a estos delincuentes o estos presuntos delincuentes en este momento mediante los mecanismos ordinarios lo que se está haciendo es decir en lo que averiguamos déjame usar esta expresión coloquial en lo que averiguamos te meto a la cárcel para que estés ahí hasta que tomemos el tiempo son malas las acusaciones son malos los tiempos de las fiscalías son malos las acciones de las policías son malas las actuaciones de los servicios y son malas las actuaciones de los jueces y son pésimas las condiciones de la cárcel entonces todo esto que es un sistema no se puede como se ha estado haciendo en últimas fechas responsabilizar de todo a los jueces como si los jueces tuvieran a las personas en prisión en este desorden que estamos teniendo de reforma judicial las personas están sentadas dentro de la cárcel esperando a que un buen día se hagan las acusaciones se lleven a cabo las audiencias para que al final le digan dos cosas si la acusación era correcta y usted se va a quedar aquí en la cárcel a compurgar ya la pena o dos usted disculpe porque el ministerio público no pudo acreditar la acusación bajo el principio de presunción de inocencia y le pedimos muy amablemente que se retire de la cárcel y se vaya a su casa a seguir gozando de su libertad este es el fondo el problema y creo de verdad que este incremento de los delitos lo único que está mostrando es que ha fracasado rotundamente la política de seguridad como decías tú en esta propuesta que es lo que se está haciendo incorporar nuevos delitos extorsión narcomenudeo o sea todos los narcomenudistas fijémonos ahorita llego a la parte fiscal pero todos los narcomenudistas también va a ir a la prisión preventiva oficiosa yo creo que de verdad esto es que ni siquiera se ha podido con los narcomenudistas en un país donde tampoco se ha quedado dar el paso definitivo al menos a la legalización de la marihuana ni siquiera eso se ha podido hacer a nivel del legislativo ni de la administración y luego todos los temas que tienen que ver con drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados este es un paquete que tiene que ver digamos con estos delitos me llama la atención sobre todo no es que los demás no pero sobre todo la idea de otra vez vamos a meter a todos los narcomenudistas a la cárcel en prisión preventiva oficiosa porque no se les puede demostrar o no se les puede prevenir o no se les puede controlar yo creo que es un asunto muy delicado y luego vienen los que tú decías Carlos defraudación fiscal contrabando y expedición enajenación compra o adquisición de comprobantes fiscales incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley entonces basta otra vez que la autoridad considere que una persona probablemente presuntamente cometió una defraudación fiscal un contrabando expidió enajenó compró o adquirió comprobantes fiscales para que esta persona sea sometida a un proceso penal y en ese proceso penal esté privado de su libertad hasta en tanto que la sentencia se diga como decía al final de cuentas esto puede pasar puede ser una cuestión pues de usted disculpe porque no teníamos claro estas condiciones y eso es lo que estaríamos de verdad que es grave por muchas razones pero una insisto esto demuestra que la política general de seguridad pública y de seguridad y la remediación de las causas del delito que tanto nos contaba el presidente López Obrador no se han podido realizar sino que se están incrementando los medios persecutorios del estado y termino por donde comencé a pesar de que la corte interamericana ya nos dijo como estado nacional que esta medida de la prisión preventiva oficiosa que no la justificada es inconvencional ni más ni menos doctor José Armón Cosío seguiremos hablando y gracias como siempre por estar aquí muy buenos días buenos días Carmen buenos días para todos buenos días José Ramón Cosío un saludo a la rosa un saludo a la rosa un saludo ¡Gracias!